Yo he vivido siempre en amores, he probado en mil flores las delicias de amar y saber si a tiempo siempre escapar, zorro viejo he sido y nadie me pudo enredar Hoy tú me cambiaste el esquema, me golpeaste donde era y me pusiste a pensar Y hoy yo solo me he dejado atrapar, y hoy yo sé que ya no podré vivir si te vas Si te vas me quiebran las penas, seré como un poema que no tuvo final Una hueca cruel del destino, que me tuerce el camino y que me roba la paz Si te vas la fe y el mañana no me importará nada, ¿para qué? Si te vas, casi o la noche o el día, la fortuna o la vida no me importará más Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas Hoy cautivo estoy en tus redes, hoy seré lo que quieres, viviré por tu amor Hoy no quiero ya perderte jamás, hoy yo sé que ya no podré vivir si te vas Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, me quiebran las penas, seré como un poema que no tuvo final Una hueca cruel del destino, que me tuerce el camino y que me roba la paz Si te vas, 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 la noche o el día, la fortuna o la vida no me importará más Yo he vivido siempre en amores, he probado en mil flores las delicias de amar Y saber si a tiempo siempre he escapado, zorro viejo he sido y nadie me pudo enredar Hoy tú me cambiaste el esquema, me golpeaste donde era y me pusiste a pensar Y hoy yo solo me he dejado atrapar Y hoy yo sé que ya no podré vivir si te vas Si te vas, si te vas, si te vas, me quiebran las penas, seré como un poema que no tuvo final Una hueca cruel del destino, que me tuerce el camino y que me roba la paz Si te vas, 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 si te alejas, si te vas Si te vas, si te vas Hoy cautivo estoy en tus redes Hoy seré lo que quieres, viviré por tu amor Hoy no quiero ya perderte jamás Hoy yo sé que ya no podré vivir Si te vas Si te vas me quiebran las penas Seré como un poema que no tuvo final Una mueca cruel del destino Que me duece el camino y que me roba la paz Si te vas la fe y el mañana no me importará nada ¿Para qué? Si te vas La ciudad, la noche o el día La fortuna o la vida no me importará más Si te vas Gracias por ver el día Gracias por ver el día